El día de hoy vamos a elaborar estos koinobori, estas lindas carpas que colocan los japoneses en los altares de los niños cuando celebran su día. Entre la cultura japonesa y la mexicana hay mucha diferencia en cuanto a esta celebración del día del niño porque los japoneses separan las celebraciones tanto del niño y de la niña lo hacen en fechas diferentes, para el día del niño lo hacen el 5 de mayo y es conocido como el tango no seku y para el día de la niña lo celebran el 3 de marzo y lo conocen como el hina matsuri y estas carpas hacen alusión a la familia y tienen un gran significado de buena salud, de esfuerzo y de perseverancia ya que las carpas son los únicos peces que nadan en contra de la corriente para llegar a la cima, por eso ellos representan esto como afrontar las dificultades o el proceso de niñez a la adolescencia. Vamos a elaborar nosotros estas carpas hoy con materiales muy, muy, muy fáciles de conseguir para que no salgan y sobre todo para que no gasten. Vamos a necesitar un rollo de los que sobran del papel higiénico. También necesitamos dos plantillas, una para la carpa adulta y otra para la carpa pequeña. Lápiz adhesivo, tijeras, lápiz y papel china de diferentes colores. También vamos a necesitar un palo de madera e hilo. Lo vamos a hacer por pasos muy sencillos. El primero de ellos es colocar la plantilla de la carpa sobre el papel de color y vamos a trazar la figura. Ya que marcamos la plantilla en el papel, el siguiente paso va a ser recortar. Ya que tenemos el cuerpo de nuestra carpa, recuerden, vamos a hacer círculos de papel de color para simular lo que es las escamas, los mismos que vamos a pegar en el cuerpo de nuestra carpa. Cuando finalicemos de pegar las escamas al cuerpo de la carpa, recuerden haber recortado dos círculos para simular los ojos de nuestra carpa, los mismos que vamos a colocar. Otra cosa, chicos, vamos a ocupar un marca texto en color negro para darle la forma a la colita de esta manera. Ya que marcamos y pegamos los ojos con plumón negro también a colita, lo que vamos a hacer es unir nuestra carpa, así, de un lado queda y del otro, pero le vamos a pegar con lápiz adhesivo por la parte de adentro. Solamente vamos a pegar en un principio de la mitad de nuestra carpa hacia la cola y la pura orilla. No peguen la parte de enfrente porque vamos todavía a colocarle la boquita. Vamos a cortar el rollo de cartón para crear la boca de nuestra carpa. Una vez que tenemos el anillo lo vamos a reducir, de tal manera que nos quede un aro aproximadamente de dos centímetros de diámetro. Ya que juntamos el cuerpo de la carpa y tenemos la boquita, lo que vamos a hacer a continuación, chicos, es unir ya la parte de enfrente. Pero, ¿de qué manera? Primero vamos a colocar lo que es la boca de nuestra carpa con pegamento. De igual manera vamos a hacer que ya las ambas partes ya se unan. Y para las puntas lo que vamos a hacer es meterlas, meterlas a la boquita y cerrar los extremos. Vamos a mantener así durante unos segundos hasta que se logre pegar por completo. Como ven, chicos, ya pegamos la boquita de nuestra carpa. Ya le pusimos sus escamas y le marcamos su colita. Tienen sus ojos y lo mejor es que, miren, se infla nuestra carpa. Ya por último, con ayuda de un hilo, vamos nosotros a pegarla en lo que es nuestro koinobori para que quede así. Y así es, chicos, como queda nuestro koinobori con nuestras carpas colgando. Espero que les haya gustado la elaboración de nuestras carpas koinobori. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!